La fiesta comenzará este viernes 3 de diciembre con la inauguración de la Feria Gastronómica a la hora 18, con 10 puestos pertenecientes a los principales restaurantes de la ciudad, que ofrecerán platos representativos de la gastronomía de esa zona del Uruguay. Habrá espectáculos artísticos y durante los tres días se respetarán las recomendaciones y el protocolo vigente del Ministerio de Salud Pública. El viernes actuarán las bandas Marazafu a la hora 20 y 4 pesos de propina actuará a la hora 22. La feria continuará durante todo el sábado y el domingo hasta el mediodía. En tanto, el sábado 4 la paella gigante empezará con el encendido de los fuegos a la hora 20, para comenzar luego con la preparación de la paella a cargo de un equipo de 20 personas, entre cocineros y ayudantes. Además, se llevará adelante la actuación de El Alemán, Emiliano y El Zurdo. Los bonos de colaboración tienen un costo de 250 pesos y se podrán adquirir con anticipación en la sede de Aprotour, ubicada en la Rambla de los Argentinos y Armenia, y se reciben también reservas al número de teléfono 4432-5055. Con la paella gigante quedará inaugurada la temporada de verano en el Balneario Esteño, a través de esta propuesta que exhibe la gastronomía de la zona y reúne emprendedores de Piriápolis y su zona de influencia, así como a actores públicos y privados. De esta manera, se apuesta a la promoción de Destino Piriápolis a nivel local, nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!